La segunda temporada de Richard se aproxima, y por eso, el día de hoy decidí resumirte la primera para que te pongas al tanto con lo sucedido. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos estrenos y de contenido como este que estoy segurísimo te va a gustar. Esta historia comienza con nuestro protagonista, que es este llamado Jack Richard, un ex policía militar del ejército estadounidense. Richard llega a un pueblito llamado Margrave en Georgia. El tipo entra muy casual en la cafetería a comer algo, cuando de repente llega la policía para arrestarlo por el asesinato de una persona. Y en la comisaría conocemos a nuestros otros dos protagonistas, la oficial Roscoe y el detective en jefe Oscar Finley. Un tipo que se mudó a Margrave luego de que su esposa muriera debido a una enfermedad en Boston. Resulta que a Richard lo están acusando por un asesinato que se cometió la noche anterior, aparentemente por una persona muy parecida a él. Luego de esto, Finley y Roscoe encuentran otra pista que los lleva a la casa de este otro tipo llamado Paul Hubbell. Un banquero con una vida bien aburrida a quien vemos es intimidado por un tipo en un auto negro, lo que lo lleva a confesarse como el asesino. Por lo que lo llevan a la comisaría junto a Richard a pesar de que es obvio que él solo se inculpó. Y como aún no se ha determinado del todo la inocencia de Richard, lo envían a la cárcel junto a Hubbell. Donde se supone que ambos debían ser aislados de los demás presos, pues aún no reciben su sentencia. Pero este policía corrupto llamado Spivey, los pone junto con los presos que ya están sentenciados. Donde intentan matar a Hubbell, pero Richard demuestra sus habilidades de superhombre y les demuestra a todos de lo que es capaz. Y más tarde, Hubbell le confiesa que una organización criminal lo amenazó para que se declarara culpable. Ya que si no lo hacía, iban a acabar con él y su familia. Luego intentan matarlos otra vez, pero obviamente Richard también acabó con esos. Ambos son liberados por falta de pruebas y la Roscoe al parecer se encariñó un poquito y va a buscar a Richard a la cárcel. Solo para luego invitarlo a salir más tarde. El Richard va a la barbería y aquí conocemos a este idiota llamado KJ. Hijo de Cleaner, el empresario más importante e influyente de Margrave. Con quien Richard no se lleva nada bien desde que lo conoce. Seguido de esto, Richard va con Roscoe para lo de su cita. Que al llegar a buscarla, se entera de que acaba de aparecer otro cadáver. Y pues ya que andaba ahí el Richard se les engancha. Y al llegar a la morgue y examinar el cadáver, el muerto resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo hermano de Richard. Lo que le da suficientes motivos a Richard para permanecer en el pueblo, encontrar a los responsables y hacerlos pagar por la muerte de su hermano Joe. Y para esto tendrá la ayuda de Roscoe y Finley, ya que ellos deben también resolver el caso. Van de nuevo a la casa de Hubble y aquí conocemos a su esposa, Charlie y sus hijas. Quienes más adelante tienen un papel un poco más relevante. Lo que hay es que se van porque Hubble no estaba ahí y no encuentran nada que les sirva. Y más tarde al llegar al hotel en el que se hospeda, Richard es atacado por unos tipos que fueron enviados a darle una paliza. Pero pues ya se imaginan cómo terminó eso. Al día siguiente aparecen otros dos cadáveres y esta vez resulta ser el jefe de la policía y su esposa. Richard llega a la escena del crimen como van por su casa y empieza a deducir cosas que los ineptos de la policía no. Ah sí, porque es que también él tiene el superpoder de deducir cosas que para nada son obvias, pero que para conveniencia de la trama para él sí lo son. Lo que hay es que se da cuenta de que el muerto trabajaba para quienes lo mataron y quien tomó su lugar, o sea este tipo llamado Tid, también es un corrupto que trabaja para la organización. A esto, vuelven a la casa de Hubble ya que sospechan que él puede ser el siguiente. Y al llevar se enteran de que el tipo lleva desaparecido desde la noche anterior. Por lo que le dicen a Charlie que prepare a sus niñas pues deben irse de ahí si quieren seguir con vida. Y efectivamente minutos después Richard ve a unos tipos espiando la casa, por lo que Finley llama a este otro tipo llamado Picard, un viejo amigo y agente del FBI, para que se las lleve y las proteja. Pero como el proceso para incluirlos en un programa de protección de testigos toma su tiempo, el tipo es que las va a cuidar sin involucrar al FBI mientras tanto. Luego Richard va a enfrentar a Spivey, el policía corrupto de la cárcel, pero es emboscado por estos otros tipos que bueno, ya se imaginan como terminaron. El detalle aquí es que el Spivey consigue escapar, después la Roscoe invita a Richard fuera de la ciudad a tomarse un trago y es capaz de despejar la mente de todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Y aquí se empieza a notar la química entre estos dos. Al vibrar a casa, ambos se encuentran con un retén y un camino inundado, por lo que no podrán volver a Margrave esa noche y se quedan en un hotel. Al día siguiente al llegar a la casa de Roscoe, se encuentran con una puerta forzada y una amenaza grabada en la puerta. Aquí Roscoe comienza a tomar medidas y le entrega a Richard una pistola para que pueda protegerla y protegerse a sí mismo. Le cuentan a Finley de lo sucedido y luego se comunican con una compañera de Joe, el hermano de Richard, que es esta tipa llamada Molly Beth. Esto porque resulta que Joe era director de un departamento de servicio secreto y el tipo se había autodesignado a una misión que lo había llevado a Margrave. Una misión relacionada con una red de falsificación a gran escala, por lo que Richard le pide a Molly Beth los documentos en la investigación de Joe para poder seguir investigando. Mientras tanto, Richard, quien sospecha de las empresas Cleaner, va con este tipo que es abogado de esa gente y lo obliga a darle unos documentos. Documentos que les permiten darse cuenta al equipo de que los Cleaner tienen algo que ver con la falsificación. Luego, Finley y Richard van a verse con Cleaner en persona y el tipo niega saber nada de lo que está pasando. Se ofende por el hecho de que siquiera lo consideren un sospechoso después de todo lo que ha hecho por Margrave. Y termina amenazándolos indirectamente si siguen ospeando donde lo deben. Luego, Richard se da cuenta de que lo están siguiendo y hace que lo sigan hacia un terreno vacío donde él termina matando a los tipos. Y después, al revisar su coche, se encuentra con el cadáver de Spive en la cajuela. Por lo que llama a Roscoe y a Finley para que lo ayuden a deshacerse de los cuerpos. Pues ya no saben en quién confiar y es mejor mantener la investigación entre ellos. En el proceso, Molly Beth consigue los archivos y llama a Richard para decirle que se los entregar en persona al día siguiente. Y en esta parte, sucede lo inevitable y a Richard pasa la noche con Roscoe dando ese cariño. Y el día siguiente, aplican el clásico nada cambió, todo sigue igual. Ese mismo día, Finley recibe una llamada de Picard. Quien le entrega información sobre el hotel en el que se alojaba Joe justo antes de su muerte. Roscoe va con Richard y al llegar, resulta que hace 20 minutos, unos tipos se habían llevado todas sus pertenencias. Y a Richard, como siempre lo sabe todo, descubren un basurero, un maletín oculto que Joe había dejado. No encuentran una nota y de repente ambos son atacados por unos mercenarios. Y ahora sí casi matan a Richard, pero Roscoe termina salvándolo. Se reúnen con Finley y le dicen que es muy extraño que los tipos hayan llegado justo antes que ellos al hotel. Más tarde, examinan una nota que encuentran en el maletín que lleva a Richard a llamar a esta tipa llamada Negley. Una antigua compañera del ejército que obviamente lo va a ayudar con la investigación. Porque como cualquier persona no tiene nada que hacer y estaba esperando su llamada. A esto, el equipo va a la estación del tren y encontrarse con Molly Beth. Pero resulta que alguien la encontró justo antes de que ellos se vieran y terminan robándose los papeles y matándole en ese mismo momento. Luego, todos regresan a Margrave sintiéndose culpables por la muerte de Molly Beth. Y pues, ¿por qué tuvieron que dejarla ahí tirada en las vías del tren? A esto, Tim despide a Roscoe por motivos estúpidos que no valen la pena ni mencionar. Y como el Finley sabe que esto fue porque andan investigando lo que no deben. Le dice a Roscoe que debe esconderse porque le pueden hacer daño. Así que la manda a sustituir a Picard y a cuidar a la familia Hubble. Mientras tanto, Walt Richards recibe una llamada de su amiga Negley. Quien le dice que encontró información importante. El tipo se pasa todo un capítulo fuera de la ciudad de que investigando. Para al final terminar encontrando nada. Por lo que decide volver a Margrave. Y la tipa le dice que ella se queda buscando por su parte. Ese mismo día, Finley se acuerda a las oficinas de Cleaner para buscar información. Y al entrar lo encuentra muerto. Lo que significa que él no era la mano que movía los hilos como ellos pensaban. Roscoe, por su lado, llega a la cabaña en medio del bosque en la que se encontraban la esposa y las de Aztehobel. Justo cuando Picard iba de salida. Minutos más tarde, sospechosamente son encontradas por los asesinos. Por lo que Roscoe sale a enfrentarse con ellos. Casi no la cuenta, pero al final termina matándolos a todos y logrando escapar con las chicas. Al día siguiente, mientras esperaban a Picard en una cafetería. Roscoe tiene una conversación con la señora Hubbell. Y la tipa le confiesa que su esposo no trabajaba en el banco desde hace más de un año. Porque es que resulta que había sido obligado por la organización criminal para que les lavara el dinero. Justo en ese momento, llega a Picard por ellas y se van. Luego, Richard se comunica con algunos de los contactos que conoce a su hermano. Y termina en New York hablando con esta señora que le cuenta que habían descubierto que las empresas Cleaner han estado enviando montones de dinero falso a un cliente en Venezuela. Dinero hecho con un papel especializado que se utiliza para imprimir dólares. Y mientras salía de su reunión con la señora, Richard sufre un intento de asesinato. Pero pues ya se imaginan cómo terminó. Al volver a Margaret le cuenta lo que descubrió a Finley. Y se encuentra con que esta vez un policía ha sido asesinado junto a su esposa. Lo que Till toma como pretexto para decir que Finley no está a la altura del caso y termina despidiéndolo igual que a Roscoe. En ese momento, Richard se percata de que este otro policía llamado Baker también es un corrupto. Por lo que lo engaña diciéndole que desconfía de Finley y contándole que esa misma noche va a entrar a la casa de Hubble a buscar información. Obviamente esto era una trampa y Richard se metía a la casa de Hubble. Y cuando llegan sus verdugos, Flo Kevin McAllister les tiene trampas y aunque le cuesta un poco, los elimina todos uno por uno. Al final terminó descubriendo cómo y dónde están fabricando el dinero. Aunque no creo que valga la pena explicarles eso. Lo que hay es que mientras esto sucedía, Finley casi queda siguiendo al Oteni por estos tipos que intentan matarlo. Pero con ayuda de Richard consiguió escapar y reunirse con él. A esto cuadra uno de la unión con Picard para contarle que ya saben dónde están fabricando el dinero. Y en el camino, Richard recibe una llamada de Neely, quien le cuenta que acaba de descubrir que un agente corrupto del FBI trabaja para la organización. Y Buzz es nada más y nada menos que uno que se llama Picard. Llegamos al clímax de la temporada y resulta que el Picard trabaja con Teal y KJ quien es la cabeza de la operación. Aquí el tipo confiesa que él ha sido el autor de todos los asesinatos y que fue capaz incluso de matar a su propio padre. Aunque todavía le falta alguien para eliminar. Y es nada más y nada menos que Hubble, quien sí está vivo y consiguió escapar. Por lo que KJ le dice a Richard que tiene 24 horas para encontrarlo o Roscoe y las chicas Hubble marirán. El Richard como el divino debuso donde anda a Hubble y es enviado con Picard a buscarlo. En el camino, es una de las suyas y termina escapando del tipo y encontrando a Hubble. Que resulta, no había regresado y es que para proteger a su familia. Pero como ahora están en peligro, regresan con Richard a Margrave. Y lo primero que hacen es liberar a Finley y matar a este tipo Baker. Ah, sí, porque es que Finley había sido arrestado y torturado por Ted y Baker. Lo que hay es que también llega a Neely y todos se preparan para dar los putazos finales. Llegan a la fábrica de los Cleaner donde están Roscoe y las chicas. E dicen en una parte de la fábrica para se creer una distracción que les permite entrar. Y pasarles el cuento largo o corto, la familia Hubble consigue salir de la fábrica y tienen su emotivo encuentro. Finley termina matando a Picard, Roscoe mata a Dil y el Richard acaba con el Big Bad de KJ arrojándolo al fuego. Al final la fábrica explota y el Richard tiene su salida triunfal justo antes de morir quemado como cualquier persona lo hubiera hecho. Pasó un tiempo y vemos como Richard se despide de Roscoe para seguir con su camino. Pues como él dice, no es del tipo de persona que se quedan tranquilos en un lugar. Tienen su beso de despedida y luego el tipo habla con Finley. Quien también decidió volver a Boston y reiniciar allá su vida nuevamente. Después en un flashback vemos como Joe y Richard se reúnen con su madre en París. Ella estaba muy enferma y le entrega a Richard una medalla que era de su abuelo también militar que simboliza la valentía. En el presente vemos que Richard está en el lugar donde murió su hermano y entierra allí dicha medalla. Todo termina mostrándonos como el tipo se va a dar a Margaret caminando y sacando el pulgar para que alguien le dé un aventón. Hasta aquí el video de hoy, como siempre no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para no perderte de más contenido como este. Espero que les haya gustado y sin más que decirles nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!